Las águilas son aves rapaces muy hábiles y eficientes al momento de cazar. Su técnica de caza varía según la especie, siendo su dieta principalmente mamíferos y reptiles. Muchas especies de águilas, como el águila calva y el águila real, son expertas en el vuelo en picado. Desde alturas elevadas, las águilas pueden doblar sus alas y descender en un rápido descenso hacia su presa, alcanzando velocidades impresionantes. Aprovechan la fuerza de la gravedad para sorprender y atrapar a sus presas. Las águilas son cazadoras ágiles en el aire y pueden atrapar presas mientras vuelan. Cabe destacar que las águilas tienen una visión excepcionalmente aguda, lo que les permite detectar presas a grandes distancias. Además, poseen garras poderosas y afiladas, llamadas tarsos, que utilizan para agarrar y matar a sus presas con precisión. Este es el preciso momento en que un águila atacó a un perro de raza Kangal. Las águilas son grandes depredadores, pero atacar a un perro de gran poder fue un gran error. El Kangal es una raza de perro conocida por ser un perro guardián de ganado. Son muy grandes y poderosos, con una musculatura robusta y una mandíbula fuerte. Su principal función es proteger a las ovejas y otros animales del ataque de depredadores terrestres, como lobos o coyotes, y también de aves rapaces como el águila.